Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepe Robin, vamos a comenzar, ah claro que yes, por supuesto que si, vamos a comenzar gente antes de eso por favor quiero pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like en el episodio y me sigas en mi canal de Twitch, hacemos directo todos los días más o menos entre una y dos, a veces más temprano entre once y dos de la tarde, estamos en directo casi siempre, hasta las cuatro veces, pero bueno, hora de México ya dije eso, no sé, vamos a continuar donde lo habíamos dejado, me dijeron que aquí solo atienden humanos, vamos a ver si es cierto, esto es algo importante, no, señora, bienvenido, mis pociones funcionan muy bien de verdad, no serás por casualidad a un cliente del crucero en barco, que pena, come si fue el bosque buscando setas, ahora que lo pienso está tardando un poco en regresar, dime, puedes ir a buscarla por mi? si, es fácil perderse en esos bosques, pregúntalos monos, ellos se ven de saber ahora con la bruja, si tuviera unas setas olorosas, dame setas, no? bueno, que se le va a hacer hace mucho mi poderosa nariz podía detectar donde crecían, pero últimamente mi nariz ha perdido su toque, no quiero hacerme mayor, señora, ya es muy mayor, ya está robando oxígeno, la verdad, no le voy a mentir, señora, usted ya, poquito más, poquito más y no a la cuenta, señora, este es el bosque, cuidado con las feroces tortugas, a ver, ah, perro, oye, pregunta seria, a ver, voy a guardar aquí, porque seguramente me voy a perder, ¿creen que sea el mismo camino? era derecha, no, ok, no sé, tenía que comprobarlo, tenía que comprobarlo, no es el mismo camino, eso es bueno, me gusta que no reutilicen más morras, hola, buenas tardes, mmm, seguir a mí, habla como, como, como se llama, el Jar Jar, ah, perro, tortugas peligrosas, ostras, si son peligrosas, por aquí no, por acá no, por acá, mendigo, mono, vas a hacer que me maten, espérate, no te vayas tan rápido, aquí está, ay, señora, señora, ay, ay, socorro, ¿qué tienes, señora? Estaba enfrascada en mis propios pensamientos, recogiendo setas, cuando, bam, me golpearon por detrás, ese maldito Skulkin, pensaba que una vieja bruja no iba a reconocerle, o pensar que es tan poderoso y ni siquiera me puedo mover, ¿tú no tienes nada que te dé energía? Me cagaba que me pongan este inventario pasivo-agresivo de, dame algo, por favor, no tengo, señora, ah, ¿qué es esto? No eres de mucha ayuda, no eres del todo lo que tú crees que eres, a ver, fin de los mosquitos, este camino lleva a la entrada, ¿cómo es posible que todos los caminos lleven a la entrada? Pero qué bueno, mira, llego más rápido, un remedio casero que me dé energía, ¿no? Le voy a decir a la señora que encontré a su hermana que se está muriendo en el bosque, que se iba por ella. Es capaz de mandarme a mí la perra desgraciada, ¿verdad? ¡Hasta despierta! ¡Fueras! ¡Fueras! ¡Bienvenido! Mis pociones funcionan muy bien, de verdad. ¿Cómo? ¿Skulgit atacó a Kumen? Eso es ridículo. Si solo era Skulgit, ¿qué clase de daño han podido hacer? Oh, bien, si eso es verdad, entonces llévale esta poción. Perdona que te lo pide, ya sabía yo, ya sabía yo, ¿pa' qué se hacen...? Mira, una botella. Ok, bien, bien, bien. ¡Llévale la poción! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Mira, mínimo saqué algo. A ver. Quiero pensar que me voy a quedar con el bote. Si me quitan el bote, me voy a sentir muy estafado. Dime, por favor, que me van a dejar el bote. Híjole, yo no me aprendí el camino. A ver. Ahora sí le voy a poner atención. Simón, ¿es dere... no? ¿Es un camino diferente? Izquierda. ¿Es un camino...? A ver. Izquierda, derecha. Left, right. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha, derecha. Derecha. Se me está peleando el chango. Aunque sea de grosero. No, la neta, ya perdí la... Ya se me fue. Igual hay que seguir al chango, ¿no? Aquí estoy. Señora, he vuelto. No que no sirve para nada. ¡No, idiota! ¡No! ¡Ah! ¡Estúpido! En su cara, señora. Pensó que era por usted. ¡No, Link! ¿Por qué? Digo, Don Pepe, no. Porque hizo este... ¡Ah, no! Eso no se hace. Eso no se hace. ¡Qué falta de respetación, de verdad! ¡Qué mal agradecido! ¡Oiga, señora! Este... Oiga. Señora, es que... Este... El bosque... Es muy peligroso. Eh... Hay muchas... No, no. Es que... Mire, le platico. Ya tenía la botella en la mano. Ya estaba enfrente de su hermana. Pero... Llega una tortuga por atrás. Y me corta. Y se me cae. Yo sé que venía tapada. Pero... Es que ya la había destapado. Le había quitado el corcho. Le hice así. Para que ya... Dársela. Pero... Se me cayó. No me lo digas. ¿No te la habrás debido tú? No, no, no. De veras. De veras. De verdad, señora. Mire. Yo le digo. Yo fui. Se la llevé. Pero... Manos de mantequilla. Mire. Dedos de... No, se me va. Me van las cosas. ¿De veras? Bueno, qué mal. Eres un niño imposible. La próxima vez procura dársela. Sí, señora. De veras. No, no se apure. No se apure. Ahora sí. De veras. Ya. No, no me vuelve a pasar. No me vuelve a pasar. Gracias. Qué amable. No. Se tomó la... En frente de la señora. ¿Qué onda, chango? Oye, ¿me llevas otra vez, porfis? Espera, ¿es izquierda? Al final sí me lo voy a tener que prender. Izquierda, derecha, derecha. Oh, qué mal. Es que el chango me engaña. Ay, perro. Izquierda, derecha, derecha. ¿Verdad? Es para acá. Es para acá, ¿verdad? Derecha, derecha, derecho. Derecho. ¿No? Simón. Izquierda, derecha, derecha, derecho. Y luego... Izquierda. Derecha, derecha, izquierda. Y aquí está. No. Derecha, derecha, izquierda. Izquierda. Ok. Ya, 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 ya. Gracias, chango. Gracias. Señora. ¿No te sientes obligado a ayudar a una pobre vieja bruja cuando la ves? Sí. Aquí está, mira. Ahora sí, se lo doy a usted. Ah, ese color, ese olor. Definitivamente es este Kotaque. Échame la boca, trae la boca. Ay, papás. Una fría. Una bien muerta. Siento la corriente de energía. Como me ha revivido. Agradecido con el de arriba. Me ha salvado. Quédate con la botella. Soy la guía turística del pantano. Dirijo el crucero en barco, así que ven a verme cuando quieras. Un viaje gratis. Besitos, guapo. Ah, perro. Ah, sí me quedé con la botella. No, no, no. Es por aquí. Es por acá. Ok, muy bien. Estoy de vuelta. Ah, perro. Eh, no me dejan salir. A ver, ¿qué pasó, mijos? Tener extraños poderes, ¿no? Yo estar observando. Hace poco agua de pantano en Ponchoñar. Templo sobre catarata. Muy extraño. Hermano ir templo. Pero hermano no capaz de encontrar la entrada a templo. Templo solo para Deku. Hermano capturado por Deku. Estar en palacio. ¡Chocorro! ¡No se ponen changuitos! Voy a ir por su chango, hermano. ¡Salúdenme a su changa, madre! Aquí viene una de cinco, ¿no? ¡Ay, perro! Ya me lo sé. Yo voy por... Pero antes, aguántenme. Igual tengo que... No, espérame. Aquí no era el crucero. No, no, no es cierto, no es cierto. ¿Era para acá? Es que no tengo el mapa. Debería ir por el mapa. A ver. Vamos más rápido. Simón, cállate. Que me van a dar un viaje gratis. Gracias. Pero ahorita deja ir por el mapa y luego vuelvo. ¿Por qué son tan... Tan racistas con los Dekus? Me pregunto yo. Pregunta seria, o sea... Que ya uno, por ser chaparro y café, no merece respeto. ¿Dónde estabas, perro? Aguas con las rodillas, compadre. Te va a doler. Las rodillas. Las rodillas. Dóblalas, dóblalas. Lojito. Ahí está. Ah, te hicieron callo en las rodillas, ¿verdad? Simón, soy un hada y tú también. Quiero un mapa. Gracias. Ah, perro. Ya tengo mapa. Gracias, gracias. Nos vemos. Pervertido. Shh, cállate. No, no, no. Cállate ya, por favor. Déjame ir. No, gracias. ¿Cómo me choca que cuando me estoy moviendo... Le pico a la A y habla en vez de correr, sas? Ok, ya tengo un mapa entonces. Ahora sí. Más monedas. Hemos recuperado un poquito de la inversión. ¡Quiero un viaje gratis! Pero no puedo entrar como Deku porque son racistas. Buenas. ¿Cómo anda? Ay, sí. Ay, qué miedo, señora. Oh, gracias por lo que hiciste antes. A cambio, te dejaré coger el crucero gratis. No, a ver, señora. No, espérame, espérame. No, no, no. Yo nomás quería un viaje, señora. No, no quiero hacer esas cochinadas. No, no, no. Por favor, vamos a mantenerlo profesional. Usted como dueña y yo como cliente. Cada quien sus rollos. No, yo no quiero fallas. Yo viaje gratis sin final feliz, por favor. Ah, sí. Ahora tenemos un concurso especial, así que te daré esto gratis. ¡Ah, perro! Traes el logo de Instagram de antes porque el de ahorita ya no tiene nada que ver. Solo puedes tener un pictograma cada vez, pero puedes volver a tomarlo tantas veces como quieras. Es una cámara vieja. Si tomas un bonito pictograma desde el barco, llévaselo a ese señor de ahí. Bueno, el barco va a zarpar. ¡Vámonos, mijo! ¡Súbete! Bienvenido a cruzar un marco. Por favor, coloca en tu cámara pictográfica en C. Entonces pulsa para mirar a través de ella. Por favor, disfruta del paisaje, del pantano, todo lo que te apetezca. A ver, aguántame. Concurso de foto. Pero en sí, ¿qué es lo que buscan? ¡Ay, perro! Me siento en Pokémon Snap. ¡Snap! Oiga, ¿quién llevó al barco? ¡Ay, qué perro miedo! Una foto de la luna sería lo más épico que el señor ha visto, ¿no? ¡Ay, vamos a pasar por la cascada! ¡Qué emoción! A ver, foto. ¿Y luego qué? Se buguea el juego, no mientas. Dime que no, por favor. ¡Oh, qué susto! Menos mal. No, gracias. Dios, pensé que se había bugueado. Mira, aquí está la rana. ¿Le tomamos una foto a este bicho? Se tarda, se tarda lo suyo, pero... ¡Toma, perro! ¡Ay, si yo no hice nada! Y... ¡Chango! ¿Aquí? Estamos llegando al palacio de Eku. El agua del pantano está emponzoñada aquí, así que cuidado donde pisas. ¿Quieres desembarcar? ¡Híjole, compadre! Eh... No. Ahorita venimos, ahorita venimos. Porque veo que ahí hay otro bicho de esos. ¡Ahorita vengo, chango! ¡Ahí, espérame! Porque, porque sí. ¡Ah, la bestia! ¿Qué es eso? De por sí los zancudos me caen mal. Ahora imagínate un bicho de esos. La luna hace que me sienta un poquito intranquilo con este viaje, que normalmente debería estar bonito. Pero, que si el pantano está embrujado y tiene agua salada y hay bichos gigantes y pulpos monstruosos y la luna me destoquea. No sé, como que hace que tenga mis, mis ahí detalles, ¿sabes? Y vuelvo aquí, ok. Ahora sí es un tour completo. ¿Pero me puedo regresar por ahí? Es la pregunta. Igual como Link. O vaya, como Don Pepe niño, ¿sabes? Igual como Don Pepe sí, pero como... Bienvenido de nuevo. Si estás de humor, vuelve a visitarnos. No, gracias señora, qué amable. Se lo agradezco. Pero, ya que me despejó la zona, ahora sí, vamos a ir para allá. La pregunta es, ¿qué tanto daño me hace el agua? Ay, perro, qué clavadote. Esta agua no hace daño. Hace agua... Esta sí hace daño. No, 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 no voy a hacerla, no voy a hacerla, no voy a hacerla, no voy a hacerla. No, 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 no. Ah, ok. No la hago. Bueno saberlo. Tengo que tomar el otro camino, entonces. Súbete, por favor. Poquito más y camino, ¿eh? Oh, que la... Esta cochinada se hunde. Estoy muy pesado, dice. Entonces, a la vieja usanza. Igual si hubiera desembarcado, ¿no? A ver, yo creo que sí la hago. Aquí hay un camino que tiene que llevarle a alguna parte. No puede llevar nomás a ninguna parte. Tiene que llegar a algún lugar. Además, sirve que platicamos con la tortuga, ¿no? La... ¿Cómo se llama? La rana esta. Palacio Deku, cuidado con los Octoron. Así se llaman, Octoron. ¿Y tú qué? ¿La puedo empujar? ¿Y ahora qué? A ver, la foto... Esta no me sirve. ¿Y ahora? ¿Tú crees que llegue hasta allá? Sí. Ok, de aquí para acá. De aquí para acá. Lingas, lingas. De aquí para acá. De aquí a aquí. Ok. Vámonos por acá. Una por una. Aquí merengues. Una más. Una menos. ¿Qué onda, chango? Ya vine. ¿Y tu changa? Ok. Eh, bueno. Entramos al Palacio Deku. Ah, perro. Está chida la rolita. Trae todo el flow aquí en el Palacio Deku, por lo que veo. Entonces yo no puedo entrar. Evidentemente. No, imbécil. No, no, no. Ah, ah. Voy a morir. 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 Quería ver este letrero. No, no, no. Dice. Santuario Deku. Ok. ¿Y acá? Dice. Jarrín exterior del Palacio. Y aquí. Fuente de la Granada. Atajo del Bosque Catarata. Solo para Deku. A ver. Espérame, no. Esto se ve interesante. Quiero ver qué es. Pantano. Ingas. No. Se ve muy peligroso. Gracias. Aquí estoy bien. Ya después. Hola, buenas. Yo soy un Deku. ¿Me dejan pasar? Este es el palacio del reino de Deku. Aquellos que no vengan a visita oficial no podrán entrar. Pero puedes entrar a ver la humillación pública de ese estúpido mono que ha hecho un paladar a nuestro rey. Jigue ese pasillo todo recto hasta la cámara real. No entres en ninguna otra área. Ahora le va. La neta, sí voy a entrar. Ocupo corazones. Uy, espérame. Que esto se ve sospechoso. Acá hay fallas, ¿verdad? Uy. Esto es como lo de los guardias, ¿verdad? No se ven corazones de este lado. A ver acá. Un corazoncillo por ahí, ¿no? Mira, ahí hay jarrones. Ahí tiene que haber algo. ¿Esta es una puerta o es una salida? Ah, corre. Corre. No, échale. Yo no fui, yo no fui. Perdón, perdón, perdón. Yo no fui. Te dije que no entras. En otras áreas que no fueron la cámara real. Es muy raro que se te permita pasar allí. Así que haz lo que te digo. Sí, se ha pasado todo recto. Hasta la cámara real. No entres en ninguna otra área. Órale, vamos. No, no, ya. En serio, a ver, qué onda. Cámara del rey. Aquí no habrá... Vatos, un corazón por ahí suelto, perdido, que tenga, ¿no? Algo, no sé. Buenas. Aquí hay el rumor de que el mono le ha comido a la princesa. Qué horror. ¿El mono es malo? Solo los miembros de la familia real pueden entrar en el templo hundido. Así que es obvio que el mono la está usando. Yo lo vi y ese mono es la princesa sentada en el templo por la noche. Pero solo regresó el mono. La joven princesa ya emprendió recientemente a tocar a Gaitas Deku. Falteza real, estaba muy orgulloso. Gaitas Deku. Yo pensaba que eran trompetas. Claro, tiene mucho sentido. Ahora que lo veo... ¡Claro que es una gaita! Fíjate qué cosas. Yo pensé que eran trompetas. Suenan igual que una trompeta. Pero ahora que lo escucho... ¿What? No, no, espérate, no. No quería tocar. Empecé a girar la palanca en círculo. No, no, no. No manches, un corazón por ahí. Mira. Ay, bueno, no quería hacer eso. No había visto tu cara antes. ¿Estás de visita? Normalmente no suelo admitir a gente como tú en la cámara real, pero hoy es distinto. Vamos a castigar a ese estúpido mono que secuestró a la princesa Deku. Ha insultado a las dos milas real. Le enseñaré lo que ocurre cuando se hace eso. Ese estúpido mono está en jaula de allá arriba. Mila bien en su cala. Me voy a morir. No puedo. No, pero en serio. Sí, necesito. Lo siento mucho. Ah, qué rollo. Buenas. ¿Estás bien, hermano? ¿Ver entrar a la jaula? ¿Conocer ruta secreta que lleva ahí? P-0-T-T-0, man. Muchas gracias por seguirme. Cara sonriente. El potomá. Ahorita te leo, espérame. Ah, pero entrar a estar en un lugar muy alto no puede alcanzar. Necesitar judías, de vendedor de judías. Vivir debajo del jardín de palacio. Hmm. ¿Entender lo que querés decir? Sí. ¡Oh, qué listo! Plantar judía en barro húmedo en jardín exterior. Tu poder imaginar resto. Deprisa, ayudar al hermano. Ok. Te entiendo, te entiendo. Pero déjame, me muero primero. Lo siento, pero es que no tolero ya el sonido ese. Prefiero ahogarme. Y ya si eso, que alguien me salve. ¿Qué onda, Potomán? Muchísimas gracias por seguirme, crack. Te mando un fuerte abrazo. Un besote. Qué chido, tengo toda la vida. Oye, ¿y si salgo como niño? Ah, se les peló un intruso. Idiota. Babosos. Ahora sí, ya tengo toda la vida. Ya me siento más tranquilo. ¿Qué onda, Potomán? Estamos jugando el Ocarina of Time. No es cierto, el mayor asma. ¡Ah, perro! Tenemos cameo del búho ancestral mágico del Ocarina. ¿A mí me vas a enseñar algo ancestral aquí? Yo entré por este lado, ¿verdad? Me dice que necesito las semillas mágicas del vato de Steve. ¡Ah, ah, ah! Efeísima, ya me morí. Me pregunta que si estoy jugando el Vanilla. Si te refieres al original, pues sí. ¿Tiene algún mod? No. ¿Tiene trucos? No. Tiene un imbécil que está jugándolo. Eso es lo que viene. Tiene un amateur. Sigue. Que le compre semillas al vendedor, dicen. ¿Va a querer que se las cambie igual por la piedra mágica esa? ¿El trozo de la luna? ¿O qué? Aquí sí llegó, está bajito el agua. Ah, qué pesado es viajar de un punto a otro, ¿no? Buenas, señor Deku. Oiga. Me dijeron que ocupo unas semillas de las que se vende. ¿Me vende unas? ¿Cómo ve? Dígame que sí, ándale. ¿No sabe cómo usar las judías mágicas? Creo que no puedo venderle ninguna. ¿Cómo no? ¿Qué necesito? ¿Sabe lo que son las judías mágicas, señor? Le venderé una por 10 rupias. ¿Necesita alguna? ¿Le digo que sí? Fíjate. Le digo sí. Me dice. ¿No sabes cómo usarlas? Creo que no le puedo vender ninguna. Le digo. Señor. No necesito. Ah, bueno. Gracias. Que tenga buen día. Tons pa' quech. Tons pa' quech. ¿Sales con tus mamás? Ah, caray. A ver, aguántame que la computadora dice que tengo 14 días para una prueba de no sé qué. Ay, chale, son. Señor, véndame una escuría. Señor. Neta, neta. Ocupo unas de esas. Y tengo varro, compadre. Pero es que no quieres ganar. A ver. Algo me estoy pasando. Y no sé qué es. Mala onda ese de culareta. Sí, hombre, vato. Pasado. No, no. Es que hace rato lo dije. El vato no tiene buena técnica de ventas. No sabe vender. Eso es primer nivel de marketing básico. Venderle aunque no sepa cómo usarlo. ¿Tú crees que los señores que compran teléfonos saben cómo usarlos? No saben. No saben nada. Ellos nomás quieren para ver fotos. Para tomar fotos y ver alguna red social o platicar con algún amigo. No saben cómo usarlo. Y como quiera y van a comprarle. Y luego dicen cosas como, Ay, sí, mira, mi teléfono tiene 84 megapíxeles. No saben ni qué es un megapíxel. Ay, sí, el mío tiene ocho cámaras frontales. Señor, cada cámara es un megapíxel. Se lo están transeando, señor. Y como quiera y van. Ese es un buen vendedor, ¿sabes? Te dije que no entra en otras áreas. Oye, no entraba en ninguna área. Espérame, compadre. Ya sé, todo es recto. Ya me dijiste, gracias. Pero me vale queso, compadre. Mira, yo como quiera me voy a meter aquí. A ver. Esto es sigilo total. Soy un ninja. Nadie me va a ver. Soy James Bond. No, no, no. Espérate. Decus nazis, dice. Mira, lo más cinco varos. No, diez. Uy. Me voy a volver rico. A ver. ¿Cómo voy a entrar aquí? ¿Cómo voy a entrar aquí? Cuando él pase. A ver. Por aquí. Eres un idiota. Uf. Esas rupias me pueden. No, no. Ah. Idiota. Esa era una hoja. Una hoja de... De un metal durísimo. Cállate. Cállate. Ya sé. Ya sé. Derecho. Derecho. Me cegó el dinero, dice. Ya sé. Ay. La vida del ser avaricioso. La avaricia. Oh, qué lancho. Y la prisa también. La prisa no es buena. No sé quién es más estúpido. ¿Ustedes por dejarme entrar todavía? ¿O yo por seguir cayendo en los... En las trampas. De los mal nacidos. Toma, perro. Te ciego. Corre, 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 corre. Aquí. Corre, 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 corre. Corre. Mira, aquí. Hacemos más rápido. Lo que sí, tengo que admitir que juego en emulador. Por eso es que a veces puedo hacer cosas rápidas. El dinero me puede. Tengo que admitirlo. Lo voy a intentar otra vez. Lo tengo. Oye, todo esto aquí ni es. Yo pensaba que era por aquí. Pero no. A ver, hay una pieza de corazón. Lo cual me sirve. Anticlimático. Ya, levántame esta parte. Aquí no era. Ya soy todo un ninja. Ve como escapo sin que me vean los guardias. Dios, soy buenísimo. ¿Viste eso? Un perfect. Me hice un perfect ahí. A ver, aquí. Espero que sea por este lado. Porque si no. No, no. No, no. Soy buenísimo. No. Ah, me cayó ya mejor. Es que buscaba el baño por octava vez. Discúlpenme. Ya sé. Es todo derecho, ¿verdad? Pero es que dijiste derecho o derecha. A veces me confundo. Discúlpeme. Soy un imbécil. Ya me aprendí la cancioncita. Si a este juego le metes unos zombies. Ya podríamos jugar plantas contra zombies. Ya de por sí yo escupo bolas de algo, ¿sabes? No, no. Uy, más dinero. El dinero me puede. Es por aquí. Mira, más dinero. Recomiendo el remix de Deku Not de Artificial Fear. Ah, perro. Sabes de lo que hablas. Yo, la verdad, no lo he escuchado. Uy, qué misterioso. Aquí dice claramente. Por favor, no duden en llevarse nuestra fresca agua de manantial al centro turístico del pantano. A ver. No me lo digas dos veces. Ah, perro. Agua de manantial puede verterse donde sea necesario. Bueno. Ya tengo agua, ¿no? Ok. Y por aquí vamos a ir dejando el episodio porque ya llevo 36 minutos. De verdad, se me pasa rapidísimo el tiempo cuando jugamos aquí al Mayuras. O sea, los episodios deben durar media hora y al final se me va y 40 minutos ya. Pero bueno, suscríbanse a mi canal de YouTube, Potoman, si escribes, signo de admiración YouTube, te aparece en el chat el link directo a mi canal de YouTube. Y si vienes de YouTube, abajo tienes todas mis redes sociales en la descripción. Suscríbete a mi canal, deja tu like en el episodio y por favor, te pido, te suplico, te ruego, te imploro con todo lo que soy como persona, como esencia, como, como, como... Ya no se me ocurre nada más que decir, soy un estúpido. Pero sí, por favor, deja tu like y suscríbete en Twitch. Digo, sígueme en Twitch. Te mando un beso, hasta la próxima. Chao, chao.